hola hola cómo estamos este es el parque el 80 estábamos saliendo para boulevard east por donde está el río hoopsin vamos a ver hasta dónde llegué a grabar aquí es el correr de mis ojos cuando le da la luz claro se ven un poquito miel marrón también pero no le da la luz así son se me ponen un poquito color miel cómo están todos saludos desde new jersey va a nevar va a nevar todavía no había nevado ahí está un boxeador la estatua de un boxeador estaba ahí para que conozcan el parque el 80 en new jersey gracias gracias a todos por verme saludos feliz domingo y estaba cantando una canción when you let it go se llama yo pienso que la cámara me ama a mí me voy a cheque